Señoras y señores, tenemos hoy con nosotros a dos invitados, no uno, dos invitados con el mismo apellido pero con una pequeña diferencia. Uno tiene pelo y el otro no. Esa es la diferencia. Tenemos con nosotros esta tarde aquí en Dos Frescos XXL al gran peluquero Carlos Tello y a Sergio Tello, hijo de... Muy buenas tardes, Sergio. Y sobrino de... Y sobrino, y sobrino de... ¿Me levanto? Levantate. Me levanto a darle un beso. ¿Qué tal? Carlos. Bueno, ¿cómo os encontráis? ¿Qué tal aquí en la televisión? ¿Estáis a gusto? Sí. ¿Sí? Dile como en casa, ¿verdad? Sí, yo un poco nervioso. ¿Un poco nervioso? ¿Por qué estás nervioso, Sergio? Vamos, con el rollo de la televisión es algo especial. Pero tú date cuenta que es como si cuando va Tito Rafa a llevarte los reyes el día de reyes, que va cargado de bolsas y tal. ¿Te tratas y trátalo igual? Sí, sí, claro que sí. Bueno, tenemos preparado, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Una pequeña biografía que hemos recogido de... ¿De Google? De Google, de Internet, que sabes tú que en Internet ya está todo recogido. Entonces hemos hecho una pequeña biografía tuya y mi amigo José Luis Leo la va a leer. Voy a leer la biografía de Carlos Tello, que como saben todos ustedes, pues si no es el más, pues uno de los peluqueros más famosos y mejores peluqueros de la ciudad. Que por cierto, luego tengo que preguntarle, ¿esto es un peluquero calvo? No lo había visto yo nunca. Ah, pero si es la moda. Es la moda, luego es la moda. Luego me lo explicará. Donante, donante. Donante, donante. Bueno, pues Carlos Tello, Carlos Sánchez Tello nació en Cáceres... No, Carlos Tello Sánchez. Carlos Tello Sánchez, perdón, perdón. Carlos Tello Sánchez nació en Cáceres en 1968, en la famosa barriada de la Plaza Italia. El chico y el más feo de los cinco hermanos a los que crió sola una maravillosa madre, María Josefa Tello. Su infancia la pasó corriendo con su monopatín Sánchezqui por las casas baratas, jugando en el tenado del señor Joaquín y haciendo guerras de San Jorge. Su fiel hermano Rafael siempre estuvo a su lado hasta que el destino los separó para no volverse a ver. Solamente hablan a través del móvil y en escasas ocasiones. Su vida está vinculada a la peluquería, pues con 17 años comenzó sus estudios de peluquería y estética en Cáceres y luego más tarde se perfeccionó en Francia con el gran maestro peluquero François. Llegó a tener abiertas tres famosas peluquerías en Cáceres que eran referentes del sector peluquero en nuestra ciudad. En la actualidad dirige el Centro de Formación Profesional de Estética y Peluquería, Carlos Tello, donde imparte clases para regalar su don a nuevos talentos de la peluquería y la estética. ¡Qué bonito! ¿Qué te parece? ¡Qué bonito! ¡Qué entrañable! Sí, sí, bonito, dime serio. ¿Qué te parece la biografía que se la ha hecho a tu padre? ¿Qué no te cuadra a ti? A mí no me cuadra que cómo ha podido ser tan malo. ¡Oh! De chico, ¿verdad? ¿Pero malo de pequeño o de mayor? No, malo toda la vida. ¡Oh! Toda la vida, pero al menos, Sergio. Delante de las cámaras y dices que soy malo. ¿Por qué soy malo? No te quiero, ¿verdad? No, que empiezas el cachondeo una vez, empezaste una vez, te liaste con la cerveza y ya no terminas el cachondeo con la segunda temporada. Con la segunda temporada. Oye, pues ahora digo yo, lo tuyo, ¿eh? También, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Con las trampas al Monopoly, ¿eh? ¿Hace trampas al Monopoly, Sergio? Sergio, ¿qué tipo de juegos te gustan a ti? A tu padre le gustaba el monopatín. ¿Y a ti? Bueno, a mí me gustan los juegos así difíciles de pensar y a veces cuando me pongo en serio me gustan los deportes en serio. Oh, ¿cuál es un deporte en serio? Explícaselo a José que él no hace deporte. ¿Un deporte en serio cuál es para ti? Pues... más o menos el fútbol. ¿El fútbol, un deporte en serio? ¿Que te gusta el fútbol? ¿Qué es injusto? Más o menos. ¿A tu padre no le gusta, no? No. ¿No? Lo he heredado. ¿De quién lo he heredado? Qué mala suerte ser el único niño que a veces está solo en la plaza y porque no le gusta el fútbol. Muy bien, pero el tito Rafa y a mí nos pasaba eso. Es cierto, es que a nosotros no nos gusta el fútbol. ¿Tampoco a ti, Carlos? A mí tampoco. A mí tampoco. La selección sí, ¿eh? ¿Qué partida? Bueno, bueno. Lo que no me cuadra es esto del más feo de los cinco hermanos. ¿Por qué? Bueno, era un dicho que había en la familia. Un dicho popular que había en la familia. Y como viene la ideografía, había que ponerlo. Había que ponerlo. O sea, no está hecho con mala intención ninguna. Está muy claro. ¿Verdad, Sergio? Sí. ¿Tú qué conoces a la familia? Bueno, la conozco porque la conozco. Claro. ¿Quién es el más feo de Tustito? ¿Tustito o tu padre? A ver, a ver, ¿quién es el más feo? Pues... El más feo... El Vicentito. Vicente. Vicente. Como tío, ¿verdad? Madre, tu tío. Me has quedado sin reyes este año. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, Carlos, cuéntanos, ¿cómo está la andadura que llevas hoy en día a cabo? El centro de formación profesional, Carlos Tello, ¿cómo se encuentra en estos momentos? El centro de formación es un sueño. Para mí siempre ha sido un sueño y ha sido una meta impresionante. Ahora se encuentra en un momento de auge espectacular. Porque cada vez hay más demanda. Las voces se corren, la gente sabe que está recibiendo una formación íntegra y con valores, que es lo más importante en este tiempo. ¿Y qué ocurre? Pues que realmente estamos posicionando a muchos profesionales en el mercado laboral, dando una formación, de verdad, una formación sincera, honesta. Y eso la gente lo reconoce, lo valora, le gusta. Cuando coincides con profesionales que viven lo que sueñan, que para ellos su vida es algo difícil de expresar, pues ven que hay otro mundo, que los sueños son posibles siempre y cuando una persona los persiga. Yo creo que lo más importante es decidir y saber qué es lo que quiere. Una vez que decides eso, encuentras en tu camino personas que han desarrollado ese sueño, que viven de ese sueño y que las cosas se hacen realidad con constancia, siempre con constancia. Qué bonito es dedicarse con lo que uno ha soñado y a lo que a uno le gusta de verdad, ¿no? Es una suerte hoy en día. Creo que es una suerte porque la gran diferencia es levantarte y no decir, me voy a trabajar. No, no se te olvida, vas a disfrutar, vas a disfrutar. Y personas como yo que llevan mucho tiempo en la peluquería, mucho tiempo en una profesión, que desarrollamos, por ejemplo, un curso de asesoría de imagen personal, que vas buscando un grado superior, te das cuenta que cada vez aprendes más de la experiencia personal de relacionarte con personas jóvenes, porque te das cuenta de cómo cambia el mundo, cómo evoluciona, las necesidades son distintas, el sistema educativo tiene que cambiar, yo lo tengo muy claro. Hay que trabajar mucho la autoestima del alumno, hacer diferenciación y hacer una formación personalizada, porque un profesional con una autoestima alta es una persona de referencia y es una persona productiva. Y creo que hay que mejorar la formación, y cada vez me doy más cuenta de eso, y cada vez aprendo más de ellos también, porque en el momento que tú le das libertad a un alumno, aprendes de él, no lo limitas. Tú que empezaste con peluquería y hoy en día impartes clases, ¿cómo ves la transformación que has sufrido o que se está viviendo hoy en día del mundo de la peluquería y la estética aquí, en esta ciudad de Cáceres? La peluquería es una profesión que hay que dignificarla, y para dignificarla, esta profesión, el peluquero tiene que cambiar, tiene que cambiar, tenemos que buscar mucho más la excelencia, el trabajo de la peluquería tiene que ser un trabajo mucho más artesano, tienes que detectar mucho más las necesidades de los clientes, no imponer tendencias, la tendencia ya la eres tú, y tienes que luchar contra ti, es decir, pelear contra ti. La peluquería está en un momento continuo, nos llega información, cada vez la información nos llega por más medios, tenemos que ser mucho más selectivos, llevarla a cabo, pero tenemos que conseguir otra vez volver a darle un trato personalizado a cada cliente. Eso es lo importante. ¿Especializarse? Sí, cada persona tiene un óvalo distinto, cada persona tiene un cabello distinto, cada persona tiene un estilismo diferente. ¿Por qué? Vamos a utilizar una tendencia común para todos. El cabello es el 75% de la imagen de una persona, a mi modo de ver. Vamos a trabajar con esa persona, fijaros que es un trabajo que jamás es monótono, jamás es aburrido, es todo lo contrario. Y trabajar con personas es algo, es maravilloso. ¿Cómo se le ve que disfruta? Sí, sí, hablando de lo que él sabe. Sí, sí, sí. ¿Tú vas a ser peluquero también? ¿Vas a seguir los pasos de tu padre o qué? Yo, ya que lo dices, no, ya que ha tenido esta conversación, no. Yo cualquiera sea menos peluquero. Hombre. Muy bien. Yo tengo cualquier idea para mejorar la academia, pero no pienso decir que... Vienes pisando fuerte. Yo de pequeño siempre decidí lo que quería ser. Y tú tienes que decidir lo que tú quieres ser. Por ejemplo, tú, Sergio, ¿qué harías con la academia? ¿Qué pondrías allí? Bueno, eso yo me lo pensaré cuando sea más mayor, a ver si vuelvo al estudio. Ah, bueno, bueno. Pero tengo que ver o nada, ¿no? No. ¿Qué te gustaría a ti ahora mismo ser? ¿En qué piensas ahora? Pues... Presentador de televisión. Como tu tío. Bueno, más o menos ahora no me hago la idea. Muy bien, mire. Si tú hubiera tenido esa mente con esa... El chico, parece mentira que lleves genes tuyos. No me lo creo que lleves genes tuyos porque se ve un chico inteligente. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos añitos tienes? Siete. Siete años y ya tienes novia, nos han dicho. ¡Y esa cara! Eso me han dicho a mí también. ¿Ah, no? Tanto no. No, amiga. Amiga. Sí, más o menos. Bueno, ¿en qué colegio estás estudiando? En el licenciado. ¿Y qué tal? ¿Es un buen colegio? Bien, ya camino de tercero. ¿Camino de tercero ya? ¿Y has aprobado todas? Sí. Sí. O sea, que eres más listo que tu padre. Sí, dime. Bueno, tenemos preparado para vosotros. En este caso, primeramente vamos a empezar con tu padre, que le vamos a hacer un pequeño juego. Porque tú sabes que tu padre era un pop moderno en su época. Pues no, no lo sabía. No lo sabía. Pues te vas a enterar hoy en día. Bueno, vamos a ver una serie de grupos musicales de los 80. Y nos vas a tener que adivinar de qué grupo se trata. Son grupos famosos. Te lo hemos puesto facilito. ¿Vale? Vamos a ver el primer grupo y a ver si adivina de qué grupo se trata y qué canción. Vamos a ver. Radio Futura. El cantante, ¿nos referimos al...? Santiago Oserón. Muy bien. La canción era... No te rías de la bruja avería. Muy bien, muy bien. Una de uno. Pero ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota? Que no quiere... Hablando a Gargó, no quiere chinchar mucho. No, no. Porque a todos los que hacen este juego le cambia el... No, eso lo he puesto un poco fácil. Claro, claro. Muy fácil, claro. Porque a otros le cambia de poner la canción con un tío diferente. No, lo estás tratando bien. Oye, Rafa. Algo te va a pedir. Cuando me pones tonos musicales como... Estas de Shakira, La Loba y estas de Mozart y de Tchaikovsky. ¡A ti te voy a poner otra cosa! Vamos a irnos con el segundo grupo musical, a ver si adivina cuál es. Vamos a verlo. La reunión, ¿estás seguro? Yo creo que... Pero es que no sabía muy bien. Es que es malo, es que es como de chico. Sí, señor. Es la unión, es la unión perfectamente. Dos de dos. Va probando tu padre, ¿eh? La canción. ¿La canción era? ¿La canción? La canción es... Sin labia, sin labia, sin labia. Bien, 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 bien. Este grupo, además, el grupo que vamos a ver es un grupo carismático para ti. Tienes que averiguarlo porque yo sé que con este grupo tú disfrutaste mucho. Vamos a verlo. Me acuerdo que este grupo nos fuimos a verlo a Valencia. Y se consiguió botar dos autobuses de aquí desde Cáceres a Valencia para verlo. Llegamos a Valencia y suspendieron. No, suspendieron el de los Waterboys. Y vimos a los Simple Might. Muy bien, los Simple Might, sí señor, sí señor. Impresionante antes que... Imagino que igual que ahora, claro. ¿Qué edad tenías tú cuando fuiste a Valencia? Yo cuando fui a verlo, 16 años. ¿16 años? ¿Ibas tú como la responsable? Yo no, yo no estaba a su lado. A mí esas cosas no me llevaban. No, Rafa estaba ocupado. Estaba ocupado.